Música 450 policías llegaron desde Bogotá a Medellín para reforzar la seguridad este fin de semana en municipios del norte, nordeste y oriente antioqueño. El dispositivo que tenemos ahorita en el Bajo Cauca queda intacto, quiere decir que se siguen todas las operaciones y operativos que tenemos en Caucasia y Tarasá. Y vamos a reforzar lo que es Andes, Bajo Cauca y también Ituango. En total 5.600 uniformados custodiarán la jornada democrática. Las especialidades de inteligencia se enfocarán en la revisión de documentos como cédulas de ciudadanía fraudulentas. Tenemos un componente fuerte de inteligencia de policía judicial, también nuestro grupo de tránsito y transporte, van a estar por todos los ejes viales. En Antioquia, el pasado 27 de mayo, nueve personas fueron capturadas durante la jornada electoral, solo una por delitos relacionados con las elecciones. ¡Gracias!